Palabras idóneas, vergonzoso al maratón, aunque le duele la verdad, pero 5 por 0, un equipo grande como un maratón es increíble. ¿Será para aplacar Dennis el presentar al Chino López? Sí, porque esto fue una sorpresa, que Iván el Chino López, que fue separado del equipo motahuense en el mes de octubre, el 26 o 27 de octubre, porque no tenía muy buena comunicación ahí con el actual técnico Vigevani, no le gustó que lo dejaran en la banca, y tomó la determinación, habló con la Junta Erectiva, llegaron a un acuerdo, le dieron su finiquito, y hoy aparece como flamante jugador del equipo emeralda, ahí está usted, bienvenido a Iván el Chino López para el 2024. Bueno, este jugador que definitivamente pues no ha salido tan bien, el Chino López sale de Parrilla Zone, te recuerdas, junto con el Rambo Rodríguez. No, sale del Independiente, son 4 equipos que ha pasado. Pero salta a la Liga Nacional con el Parrilla, con el Parrilla, después pasa a jugar a la máquina del Real España, pasa al Motagua, hoy pasa al Maratón, pero a mí me parece que esta convocatoria o esta presentación del Chino, porque el campeonato no ha terminado, no ha terminado el campeonato, es para upacar lo que le pasó al Maratón. Es para upacar el 5x1 del equipo Maratón, sobre, o más bien el Olimpia, le humilló de esta forma con un 5x1. Presenta al Chino. ¿Cómo va a ser campeón un equipo con esta situación del Maratón, hombre, con esta goliza que le han, no está para ser campeón, es la realidad, un equipo que va y que quiere ser campeón, necesita tener una mejor demostración en el terreno de juego. Con esta situación que le ha pasado a Maratón, no creo que no le ajusta, porque primero tendrá que pasar por el papá de todos, por el Olimpia, que este sí está dejando el hombre bien parado en alto, el mejor equipo de la Liga Nacional. Bueno, Chino, bienvenido al monstruo verde del Maratón. A sufrir. ¿A sufrir? A sufrir, sí, a sufrir. ¿Otro 5? Sí, a sufrir, a sufrir. Pero el Chino también sufrió los 5 en Costa Rica. Sí, sí, sí. ¿Sufrió los 5 y los 4? Esto ya está acostumbrado, ya está acostumbrado a eso. Bueno, el Chino López ya fue presentado en el Maratón, firma contrato para el 2024, Maratón que viene de recibir una paliza ante el Club Deportivo Olimpia, para Upacar 100 presentan a este futbolista, que salió también por la parte de atrás del equipo azul profundo Motagua, porque no le daban participación y empezó como niño regañado, y al final, ahí está, Maratón le está dando la bienvenida. No, pues se creyó de que era una perita en miel, o sea, que era uno de los mejorcitos. Pensó que nunca iba a poder ser jugador suplente y esto pues no le gustó al final. Así es que lamentable por él, por su mentalidad, ojalá que en Maratón pues no sea así, o que los técnicos tengan personalidad, que va a jugar el que ande mejor, no el que por nombre crea que es lo mejorcito que se pueda tener. Bueno, ya prácticamente con esto estamos llegando al final del programa. Queremos agradecerle a toda la gente que se conectó con...